Uno de los torneos que más ha llamado la atención en Barranca Bermeja en la categoría masculina es el 16º Torneo Descentralizado de Microfútbol, conformado por 20 equipos, divididos en dos grupos en competencia. El pasado 13 de marzo se disputó la quinta jornada de este campeonato, dejando muy buenas impresiones en los partidos disputados. Marcos Álvarez, organizador del torneo, dio a conocer más detalles de este campeonato. En este momento estamos en la programación del 16º Torneo Descentralizado de Microfútbol. Bueno, tenemos la participación de 20 equipos, están divididos en dos grupos de 10 cada uno. Estamos en este momento disputando la quinta fecha del campeonato. Hay equipos que ingresaron ya habiendo comenzado el mismo y entonces llevan algunos 3 o 4 fechas. Este torneo tiene una duración promedio de 3 meses, porque jugamos semanalmente los partidos programados. Esperamos con el favor de Dios por ahí y de pronto a finales de abril está terminando ya el campeonato. Este torneo es de categoría abierta en la rama masculina. La premiación es efectiva dependiendo de lo que se recoja por valor de la inscripción, ya que no contamos con un apoyo como tal para poder ofrecer un premio específico. Bueno, hasta el momento lideran los equipos tradicionales, como son Al-Star, como son Servicio Ministro, pero sinceramente la tabla está muy apretada porque aquí no hay rival pequeño. Finalmente, Álvarez dejó un mensaje para los barranqueños. Invitamos a toda la comunidad de Barranca Bermeja para que venga a disfrutar del buen microfútbol. Esta noche estamos en la Polideportiva del Barrio Primero de Mayo. Estaremos también visitando la Polideportiva del Grupo F, la Polideportiva del Parque Tapias y la Polideportiva del Barrio Villaluz. Invitamos a los ciudadanos de Barranca Bermeja a apoyar estas iniciativas del Campeonato Deportivo, que sin duda funciona para el desestrés y para compartir de un rato agradable en compañía de familia y amigos.